Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traeba en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, tío me rió de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que dejo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea porque el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Gracias por ver el video